muy bien realmente las gracias a dios en segundo lugar a la procuradora general de la república y en tercer lugar a la fiscalía de san pedro de marcolis toda vez de que contra estos tres jóvenes la dncd cometió un atropello donde todos pudieron verlo en las redes y la fiscalía de san pedro de marcolis que debe ser ejemplo para otra procuraduría fiscales hizo civismo al accionar como se debiera como dice la colega porque porque estos jóvenes sin antecedentes penales inocentes y no responsables de lo que se estaba indicando la fiscalía inició una investigación y rápidamente se pudo haber dado cuenta que aunque se trata aunque se trataba de 60 paquetes que resultaron ser 66 paquetes de cocaína estos jóvenes no tienen que ver con esto y no hicieron lo que hacen otras procuradurías fiscales que dice que lo suelta el juez en este caso se comprobó que son inocentes y tomar la decisión de ponerlo a todos los saltaron a los tres a los tres ok y dónde están los otros ya en libertad están en su casa ok el nombre del que está del que está aquí con ustedes el que viaja bien y cómo te sentiste tú esto entiende que ellos abusaron de ti el día que lo fueron claro claro es un abuso un atropello primeramente y gracias a dios a mi familia mi gente con un cantado involucrado en cosas más en la vida con 32 años viviendo en eeuu bien intachable hombre de trabajo y cómo te sientes con el trabajo de los abogados que hicieron muy agradecido de ellos y el pueblo de mi familia que me apoyaron incondicionalmente mi gente no sé cómo agradecerlo yo no sabía que me querían tanto bien la palabra de la palabra de rafael nadal le damos las gracias a dios y gracias a su familia principalmente y a la procuraduría de aquí de san pedro macorri que hizo ejemplo hizo justicia al ver que estos jóvenes no tuvieron la culpa ni tuvieron ningún tipo de vínculo por lo que supuestamente la dnc de decía que ellos tenían le damos gracias al pueblo de san pedro por el apoyo y gracias a dios muchas gracias yo soy el tío de mí de mi hijo aries vengo de muy temprana edad los conozco a ellos y en verdad son de un muchacho un joven un hombre de hecho de hecho muy responsable muy serio una familia muy respetada que nunca nunca ninguno se han metido en cosas malas pero que estas ciudades de san pedro macorri se maneje mejor con esas cosas muchas gracias y sus familias son muy serias